¡Hola a todos gente de YouTube! Aquí no se olvide comentar en un nuevo video para el canal. Bueno gente, como hice en el video del video, hoy vamos a estar hablando de rapero rocanrolero, ya ni siquiera sé lo que es. El día de hoy estaremos hablando de Manchingan Kelly, más específicamente, más específico. Pero para empezar vamos a hablar de quién es, o una pequeña biografía, porque tampoco yo soy acá Wikipedia a mano, como para decirte todo lo de su vida y su trayectoria y todas esas cosas. Si quieres ver eso, puedes buscar otros videos y la historia de ese pato. Bueno, para empezar su nombre es Colson Baker, más conocido por su nombre artístico Manchingan Kelly, o simplemente Kats, es un músico rapero, cantante y actor estadounidense. Su nombre artístico fue adoptado por su flujo lírico de tiro rápido, es una referencia al famoso criminal Manchingan Gun Kelly. Nació el 22 de abril de 1990, ahorita también tiene 32 años, en Texas, Estados Unidos, mide 1 metro 92. Bueno, hasta ahora se dedica a hacer música pop, y supongo que desde el inicio estaba haciendo pop. Pero ahora sí pasamos de lleno a lo que importa, que es su cabello. Como primera foto podemos estar observando acá, en sus inicios, pues bueno, él era rapero entonces, tenía mucha aspiración de Eminem, por lo mismo que es un blanco y es un rapero, y bueno, pelado, rapero blanco, bla bla bla. Como primera foto podemos estar observando que básicamente lo tiene todo rapado o bien rubio, pero para mí que está todo rapado. Como siguiente foto podemos estar observando un poco más ya grande el cabello, pero entonces el anterior era pasarte como que todo un ser, y ya después como que, ya fue creciendo un poquito, no sé cómo puede estar observando ese, algo así más o menos. Pero como su color medio castaño a negro, no sé qué cosa. Luego en esa foto podemos estar observando que tiene cabello mucho más largo, y que lo tenía todo para arriba, al estilo punky, pues bueno, así. Pero bueno, ya, o sea, con gel te lo pones, pues sí, bueno, se va a quedar. Así luego, ¿entienden para dónde va la cosa? Bueno, ahí lo primordial que podemos estar observando son sus entradas, es decir, como que tenía la frente así, y un poquito más acá adentro, como al estilo Vegeta, más o menos de esa manera. En esta foto podemos estar resaltando mucho más eso, como les digo, o sea, como que parece que estaba todo pelado y más para acá. En este caso ese corte es, obviamente, un buen cano, entonces, de lo que está acá el cabello, está como que un poco más para adelante, como que por esa zona, más cerca para que se quede esa pequeña franja. Luego en esta foto podemos estar resaltando muy bien las entradas que tenía, o como era su forma de su cabeza, que era como les digo, al estilo Vegeta, como que por acá, y luego esta de acá más al fondo. Tengan en cuenta esto, gente, tengan muy en cuenta eso. Y que es comienzo así como que aquí por mí, como salen los castaños, y también tenía como que ya se dejó un poco más largo esto, y luego también esto de un poquito más largo. ¿Qué pasa a esa zona que el cabello estaba llegando como por altura de la frente más o menos? Pero no te puede andar cada decisión, o sea, que acá estaba más pelado y acá estaba más grande. Como vamos a ver, como vamos a ver, por esa altura de la frente. Luego que podemos estar observando mucho mejor el corte, que en esa época se llevaba mucho lo que es, el este, o sea, si solamente un número por todo el lado. Y podemos estar observando que tiene que haber demasiado largo, porque se puede hacer una cola hasta por acá atrás. ¿Qué podemos estar observando que tiene que haber salto y podemos estar observando que estaba demasiado largo? Aunque puede estar llegando hasta por acá la parte de adelante, como que todo para atrás. Se ve más rubio, como que las raíces negras. La verdad, nunca entenderé si a los rubios o a los castaños, si es que primero te crece negro y luego como que se aclara. No lo entiendo, gente, así que me dejé de preocupar por eso. Yo ya no entiendo a los rubios. Ahí está como que ese desconectado y los costados más negros, y luego la parte de acá para un costado. En esta foto, como estamos observando, es el mismo undercut. Pues bueno, un número uno, o un cero, y la parte de arriba, pues con una tijera, más o menos como que por la altura de la frente. En esta foto, estamos observando que ya tenía el cabello totalmente negro. No sé si se lo habrá pintado, es que lo tiene negro. Y ya les he dicho, gente, yo dejé de entender a los rubios por completo. En este caso, esa foto es cuando ella le tira su beat a Eminem. Básicamente decía que lo adoraba, pero ahora él lo odiaba. Pero ahí podemos estar exactamente lo mismo que el cabello, así como que largo, y para un costado, y todo, pero... Acá otra foto, pues con el cabello un poco más castaño, y pues con una altura de la frente, lo mismo, los costados, y eso. Acá quedan así con la sentada, gente, que parece que tiene un poco más de entrada, y el cabello parece que tiene más en abundancia. Tengan en cuenta eso. Como que está por acá, y le traba un poco más por ahí. Tengan de muy en cuenta eso, gente, tengan muy en cuenta. Y es que tenía el cabello totalmente de rubio. Y en esta foto podemos estar observando que ya no se percibe tanto, gente. Es decir que no. O sea, como que ya está un poquito más recto, pero como que un poquito más elevado, pero acá. Pero como que no se trata tanto a la entrada, es más el primero, un poco más recto. Puedes preguntar de cómo se puede conseguir eso. Yo te diré que lo más probable es que se ha hecho un implante. Incluso viene una noticia que dice que se ha hecho un implante, por esa forma en la que la frente estaba mucho más recta. Lo que se me hace algo muy curioso. Y si tienes plata para cuando te haces un implante, tienes más cabello del que necesitarías. O bueno, del que te falta. Y pues vamos a saber lo que hay ya, con esto ya ha empezado todo su temática de estilo tipo rock rockero. Más o menos punkero o el hueso que va. Porque tiene el clínico de totalmente todo de rubio. Rubio como que ya todo para abajo. Acá podemos estar observando sus costados, que también los tenía así todo recortado. Y igual de manera el rubio. Acá podemos estar observando cómo eso, o sea que básicamente lo tiene todo como que para adelante. Más largo como que en capas. Así como que ven esto más corto. Luego esto de acá más largo. Y luego esto de acá muchísimo más largo. Y luego esto de acá más largo todavía. Solamente que como que por altura más o menos de la mitad de la frente. Más o menos por acá. Más o menos por acá. El corte que ya podemos estar usando que es un degradado acá como que es una baja. Como que es un cero. Y un número para arriba. Definitivamente no tiene como que un corte en específico. Pero te diría que hasta un 4. 4 y en ese orden. O sea de acá 4, 3, 2 y 1. Y acá como que un cero. Y ahí se puede estar usando un cuadrado. Eso es como para el tataje que tenía. O el tataje que tenía. En esta foto podemos estar observando que ella estaba como que estudiándose un moicano. En el otro no se perseguía mucho. Pero como que ella quería agarrar esa onda de estilo moicano. Moicano o un mullet. Porque acá podemos estar usando que los costados está mucho más corto. Y acá arriba estaba más largo. Y la parte de arriba por fuera de la altura de la frente. O llega llegándole por los ojos. Acá podemos estar observando un poco más lo que es el corte. Es un poquito más corto. Y la parte de arriba más larga. Y eso de acá también un poco ya creciéndole más. Acá podemos estar observando lo que le decía que era un moicano. Porque lo tiene todo esto de acá pelado. Pero eso de acá se lo estoy dejando como que más largo. Eso de acá. O sea que vamos a ver. Es como por la altura del corte de acá. Va a dejarlo por este lado. Todo este lado. Tengo video en el que explico un poco más sobre el mullet. Y un poco la diferencia entre el moicano. Y acá podemos estar observando que está totalmente todo pelado. Acá podemos estar observando lo mismo. Que estaba más largo. Y como que acá ya le iba a crecer. Y se lo deja así. Acá podemos estar observando que lo tiene mucho en pico. Es decir. O sea como que se va cortando. O sea son texturizados. Es decir. Que se va agarrando así varios manchones del cabello. Como para que sean desiguales. Y cosa que se ve así como que más en punta. Acá no se me percibe tanto. Porque yo no lo tengo así. Como que todo para abajo. Y así en picos. En picos. Y acá atrás también. En esta foto vamos a estar observando que ya tenía todo el cabello más largo. Como la parte de atrás. Y que al cruzado pues bueno. Parecía eso. Como que un estilo de mullet. Cabello de rubio. Pues bueno. O sea te puedes pasar tonos. Y se va a quedar mucho mejor. Vamos a estar haciendo un estilo de tipo rubio. Y como les digo. Tiene el cabello como que en capas. Con esas tijeras. En cuadrados. Te haces de esa manera. Tiene ese texturizado para que el cabello tenga muchas capas. Y sea así más delgado. O que tenga esos más picos. Yo sé ya todo con respecto al corte de Machine Gun Kelly gente. La mayoría de gente quiere su corte actual. Pues bueno. Entonces. Como una pequeña recopilación. Sería de que. Él pues al principio de tuvo el cabello pelado. Luego pues bueno. Ya la tenía un poquito más largo. Y se decía tipo un undercut. Estaba la moda. Es decir acá un número. Como en esa foto. Y el cabello a partir de arriba rubio. Y así un poco bajo. A lo estilo Duke. Más o menos como que de esa manera. Para tener que decir más o menos de ser rubio. Esta es una colección de nivel 30. Y para que el cabello esté super claro. O de ese color amarillo. Luego si quieres su corte actual. Pues bueno. Necesitas tan solamente. Pues bueno. Necesitas también tener que haber un poco más largo. Y dejarte como este. Estaba un estilo tipo mohicano. O moulet. Para que todo esté como que más o menos largo. Pero esto de los costados. Por lo corto en estas fotos. Vamos a estar hablando que es más o menos un mohicano. Porque lo tiene hasta por acá más corto. Y la parte de arriba. Con esta tijera en punta. Como para que sea así más texturizado. Tenga más capas. Si se puede agarrar de distintas partes. Más estilo tipo mohicano. Muchísimas capas. O sea así. O sea como que te vas a dar la tijera. Y como que de ahí te lo vas cortando. Más o menos es a donde estoy. Entre mohicano. Y no tanto. Por si acaso déjate esto un poco más largo. Al estilo tipo paulorona. Pero tampoco tan largo. Y te vas a agarrar así como cortes. En picos. Y los costados. Pues bueno. Te pasas un número o tijera. Igual es en eso. En picos. Pero que eso esté más largo. El rubio. Porque cuando te pasas. Otro. Otra de coloración. Y para que el cabello esté más claro. El mío tiene ciertas menciones. Otra vez que está más o menos. Como que tipo castaño. No yo no sé si estoy en la nota. Pero yo como que yo lo noto un poco. Pero eso sería todo. Con respecto al corte de Manchingang. Que hay gente. No se olviden de darle un like. Suscribirse. Compartir. Y comentar. Tampoco se olviden que subí a todos los sábados. Y nos vemos en el próximo sábado. ¡Suscríbete!